En el año 28 DC, en el monte Atín, aconteció en aquellos días que Jesucristo subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció doce sinónimo de organizar, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los cuales Jesucristo estableció, y profetas, en las cuales las profecías tienen cumplimiento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre esta piedra edificó su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto fue el cumplimiento profético de Salmos 72, 16. Y en el monte Calvario, Cristo proveyó salvación a la humanidad, santificación, sanidad divina, y compró la iglesia de Dios con su propia sangre. Después de la resurrección, comisionó a la iglesia, conforme Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra, conforme fue declarado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Su éxito e identidad fueron interrumpidas el 14 de junio del año 325 DC, en el concilio de Nicea, cuando la iglesia, bajo el poder y la influencia del gobierno romano, encabezado para ese tiempo por el emperador Constantino, abandonó la teocracia, y estableció una forma de gobierno, episcopalismo, para reemplazar el mismo. Fue en este momento, en que la iglesia genuina, dejó de funcionar. Esto fue el cumplimiento de las profecías de la apostasía, como lo declaró el apóstol Pablo, y lo declaró el profeta Isaías. En los próximos mil quinientos setenta y ocho años de oscuridad, cubrieron la tierra. Por un momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Finalmente, finalmente, rayos de luz empezaron a darse, revelando la verdad a los hombres una vez más. Los reformadores, como Martín Lutero, recibió entendimiento divino de la justificación por la fe. Juan Wesley, comenzó a enseñar y a predicar la doctrina de la santificación y santidad. El doctor Albert Simpson, comenzó a predicar de la sanidad divina. Un poderoso avivamiento se desató en el año mil ochocientos noventa y seis, en las montañas orientales de Carolina del Norte, en la escuela llamada Chaur. Más de cien personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo y fuego, y hablaron en nuevas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Después de mil quinientos setenta y ocho años, la iglesia genuina se levantó de la oscuridad. Ella fue restaurada en cumplimiento a las profecías. Es en esta luz que el relato histórico de lo que ha venido a ser conocido como unión cristiana, y la iglesia de la santidad de los campos del arroyo, puede ser justificado en la evolución histórica de la iglesia de Dios. Ellos no son el evento predicho de por sí, sino que son los relatos necesarios de la historia para entender el levántate y resplandece. Richard Hedt Spurling, padre, fue la figura clave en lanzar este intento que resultó en el avivamiento después de mucha oración, búsqueda y contemplación. Se citó a una reunión independiente para el día diecinueve de agosto de mil ochocientos ochenta y seis. Evidentemente, bajo la dirección de Spurling, con meses de preparación para su mensaje, el mismo ministro ordenado de la iglesia bautista misionera, predicó un mensaje conmovedor y retador. Todos los cristianos aquí presentes, que sientan el deseo de ser libres de todos los credos y tradiciones criadas por los hombres, y que estén dispuestos a tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única regla de fe y práctica, teniendo cada cual igual de derechos y privilegios para leer e interpretar de por sí como lo dicta su conciencia, y estén dispuestos a establecer juntos como la iglesia de Dios para transar negocios como tal que pasen adelante. Adelante. Ellos se volvieron a reunir el sábado trece de junio de mil novecientos tres. No solo para adorar, sino también con el propósito de expreso de estudiar la Biblia. A esta reunión fue invitado a J. Thompson. Él llegó el viernes y pasó la noche con la familia Bryant. Fue el día trece de junio de mil novecientos tres, y en el lugar fue el condado de Cherokee, Carolina del Norte, en esta reunión histórica. Uno de los que se reunieron en este grupo para orar y estudiar la palabra de Dios, a J. Thompson hizo una declaración después de haber subido a la cumbre de la montaña a orar. Yo descendí al pie de la montaña y entré al lugar de la reunión, cuando entendí cabalmente que aquellos santos respaldaban toda la Biblia correctamente dividida, tomando el Nuevo Testamento como su única regla de fe práctica. Y yo dije, bueno, si ustedes toman toda la Biblia correctamente dividida, entonces esta es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios fue encontrada, no fundada, en cumplimiento a la profecía de Isaías capítulo sesenta, versículo del uno al ocho. En cumplimiento como señal, el primer avión que los hermanos Wright hicieron volar en el año mil novecientos tres. El avión voló doce segundos en el aire y ciento veinte pies de largo. Cristo fundó la iglesia con doce apóstoles y el Espíritu Santo investió a los ciento veinte que estaban en el aposento alto. En diecinueve años, la iglesia de Dios creció. En su primera asamblea celebrada el veintiséis y veintisiete de enero de mil novecientos seis, fueron veintiún delegados a la fecha de la asamblea. Posteriormente, creció que para el año mil novecientos veintidós, ya eran más de veintiún mil seiscientos setenta y tres delegados. Dios había hecho crecer su iglesia. En ese mismo año de mil novecientos veintidós, sometieron un asunto al Comité de Asuntos y Preguntas, ahora llamado Comité de Doctrina, el de nombrar setenta ancianos y doce, según el tipo de los setentas que Moisés nombró, y los doce príncipes de Israel, de esa forma. Además de esto, se constituyó una constitución que regiría a la iglesia de Dios. Esto sonaba muy bien, pero los setenta quisieron estar sobre el supervisor general. Esto no era teocracia, porque Moisés estaba sobre los setenta ancianos y el mismo Señor Jesús era el jefe de los setenta discípulos que había mandado a predicar en Lucas capítulo diez, versículo uno. Cuando el hermano A.J. Tolmiso se dio cuenta de la teocracia, se había ido. Lo hizo público. Para el año mil novecientos veintitrés, él hizo que se regresara al sistema de antes del mil novecientos veintidós. Obviamente esto no le gustó a los setenta ni a los doce y fue cuando causó la primera ruptura de la división de la iglesia en julio de mil novecientos veintitrés. Dios comenzó a bendecir una vez más a la iglesia, aún con los problemas. El quince de septiembre de mil novecientos treinta y tres, Dios dio una bandera a la iglesia para levantar por la verdad. Salmo sesenta y cuatro dice, has dado bandera a los que te temen, que alcen por la verdad. Y en mil novecientos cuarenta y uno, surgió un auxiliar para empezar a hacer, marcar y a conocer la iglesia en los diferentes países alrededor del mundo. Durante años ha habido una diferencia de opinión entre aquellos que se mantienen firmes en la visión de la iglesia y la facción más liberal. No obstante, procuramos trabajar unidos a pesar de eso, pues Dios nos mantuvo en unidad por un vínculo común y respeto al gobierno teocrático, mientras todo era ejecutado dentro de los principios bíblicos del acuerdo unánime y la dirección del Espíritu Santo a través de la autoridad de la Asamblea General. Dios nos mantenía unidos. No obstante, durante siete años el Espíritu se mantuvo llamando a la iglesia a arrepentimiento. ¡Gracias! 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 La Biblia habla en Génesis 29 versículos 25 y 26 Y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú y después salió su hermano trabada a su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Esta escritura declara un tipo y sombra de la iglesia cuando los hijos de Rebeca, Esaú y Jacob combatían dentro de ella representa lo que sucedió en la Asamblea General de 1986 cuando el Espíritu Santo nos habló y dijo que había una nación dentro de una nación un pueblo dentro de otro pueblo y dijo que había una nación dentro de ella ¡Gracias! 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 En la Asamblea del Espíritu Santo nos habló y dijo Tengo una nación dentro de una nación un pueblo dentro de un pueblo y una iglesia dentro de una iglesia El Espíritu continuó diciendo que Él tomaría su iglesia fuera de la mano de la carne y la colocaría en las manos del Espíritu Una plegaria vino del mismo cielo para que la iglesia se arrepintiera Dios le confirió lugar a la iglesia para el arrepentimiento pero tal plegaria o llamado divino fue ignorado El Espíritu Santo había hablado también de que la espada del juicio estaba en su mano y que la tenía levantada sobre su iglesia El Espíritu Santo dijo Ustedes tienen a mi siervo que los dirige y muchos están esperando que Él se aparte pero si se humillan y aman mi cuerpo yo los perdonaré Wade Phillips continuó diciendo que esas no eran lenguas del Espíritu Santo y que no tenían ningún poder El Espíritu Santo llamó a la iglesia a una asamblea solemne El Espíritu Santo dijo que había una gran ruptura y que dos partes estaban divididas Esto era el entendimiento de esa profecía al referirse que habría dos partes que serían cortadas y la tercera permanecería Si analizamos la escritura de Zacarías capítulo 13 versículo 8 y 9 Israel cayó en cautiverio de Babilonia por haber abandonado la teocracia de Dios en el año 587 antes de Cristo y por consiguiente los babilonios destruyeron a Jerusalén y el templo llevándose los cautivos a muchos judíos ¡Mirá, Dios, Dios! ¡Mirá, Dios, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Menospreciando el mensaje del Espíritu Santo, insinuando que el hombre era el que estaba hablando y no el Espíritu Santo. La profecía bíblica de Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. El 24 de julio de 1993, la iglesia fue reorganizada por el Espíritu Santo, poniendo al obispo Robert Pruitt como el supervisor general elegido bajo el sistema de gobierno teocrático, no democrático, como había ocurrido en 1990. En un estudio de las tres etapas de la reconstrucción, de parte del remanente fiel que regresó del exilio, los paralelismos proféticos con la iglesia de Dios de los últimos días. Veinte años después de Sor Babel echar el fundamento, el remanente entra en una nueva era a medida de que el templo era concluido. Noventa años después de Sor Babel, las murallas fueron reconstruidas y el 24 día del séptimo mes se congregaron en la asamblea solemne citada por el Espíritu Santo y renovaron el pacto con Dios. El levántate y resplandece de la iglesia de Dios el 13 de junio de 1903, puede ser comparado con el regreso de Sor Babel del exilio o cautividad. Veinte años más tarde, dentro de una nueva era, con el rechazo de la constitución. Veinte años después de Sor Babel, la Iglesia de Dios. ¡Gracias! La Iglesia de Dios recibió una bandera en 1933. Posteriormente, cuando la Iglesia de Dios de la Profecía adoptó su nombre de Iglesia de Dios de la Profecía el 1 de mayo de 1952, la bandera vino a ser registro oficial de tal organización. Por lo tanto, hubo un debate legal en las Cortes de los Estados Unidos y la Corte determinó que no podíamos usar una bandera que estaba registrada a una organización llamada Iglesia de Dios de la Profecía, aunque la bandera había sido dada solamente a Iglesia de Dios en 1933. Posteriormente, el Espíritu Santo ayudó a que hubiese un cambio en el diseño y los emblemas del cetro, la estrella y la corona ahora están en un solo circo. Ahora, los emblemas en una forma elipsiode, vimos que esto es bueno unir la teocracia, es decir, el centro, con la estrella, es decir, el cuerpo de Cristo, y con la corona, el premio al que esté obedeciendo al Señor Jesucristo sometidos a la teocracia. La Iglesia de Dios está viva y firme, y el Espíritu Santo la está preparando para presentarse la gloriosa, una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La trompeta suena, Cristo viene por su Iglesia. Yo oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el reino del Señor nuestro Dios Todopoderoso, gozémonos y alegrémonos, iremos de gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dada que se vista de lino pino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos, el que me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!